esta vez vamos a hacer nuestro cuadro la mayoría suele escoger una imagen y la imagen la queréis representar en vuestro cuadro tenéis que tener en cuenta que el cuadro debe tener la misma proporción que la imagen y aún así yo sé que esta es más alargada como sabemos que es más alargada pues añadiremos en el cielo en el mar ya lo que queráis si le añades en el cielo como hemos estudiado un montón sobre composición sabréis que da mucho espacio da más aire literalmente si le hacemos más agua pues queda menos espacio para el cielo que es un poco más angustioso pero queda más mar a que quiere darle protagonismo al mar al cielo o lo quieres dejar equilibrado en composición hay otra cosa que es la regla de los tres cuartos que te ayuda a componer que da como más equilibrado si lo pones por aquí o lo pones por aquí lo puedes poner en la mitad también puedes usar el número auro que áureo pero vamos que donde te parezca mejor y más equilibrado si os dais cuenta yo ya no estoy usando el carboncillo no utilizo el carboncillo para dibujar en mi cuadro fuerte luego se queda negro y puede que el negro te ayude o no si tienes que pintar un paisaje nevado no es nada recomendable pero utilizar tizas y en este caso busco tizas claritas y de un color que acompaña al cuadro de modo que luego no quede la señal y la marca sea más fácil de borrar en un retrato es súper importante porque como te equivoques al pintar el labio y pinten un labio y otro y otro y otro esa persona terminará teniendo bigotes lo que vamos a hacer es a nuestro cuadro le vamos le vamos a trazar una diagonal dios mío una diagonal lo cual nos marca el centro vale y en mi original haré exactamente lo mismo tiro la diagonal sin problema tiro la diagonal y me canta dónde está el centro te permite saber lo que quieres tú poner arriba abajo a la derecha o a la izquierda y al mes harás lo que creo oportuno pero por lo menos ya sabes dónde irán las cosas y no tenéis que dedicaros a cuadrículas a cuadrículas y no necesito saber más dicho esto pues dice no mira es que me apetece mucho tenerlo por aquí no me apetece ni tan abajo ni tan arriba ni en el centro vale el sol con respecto al cuadro pues venga no lo podríamos incluso aquí siguiendo la regla de los tres cuartos tres tercios perdón bien el barco lo puedo poner aquí porque me voy pero es que queda como mi angustioso lo pongo más pequeño más grande no sé lo borro y vuelvo a dibujarlo y este es el trabajo de composición lo haréis en vuestro lienzo del tiro que se va a ir maltratando con tanto ensayo y error o con cogeis un papel del mismo tamaño que un lienzo que tu lienzo de los mismos centímetros coges papel continuo una cartulina lo que te parezca y ahí ensayas el dibujo y la composición hasta que tú estés conforme tampoco tiene mucha complicación que son cuatro triángulos perdidos por ahí y ya uno se plantea pues incluso hacer de este cuadro uno original y propio esto ya empieza a mí a generarme problemas de perspectiva la persona que hay en mí que tiene mogollones de conocimientos de perspectiva me dice que es inviable o este barco es de juguete o porque hay un barco tan chiquitito incluso más abajo que el barco el otro habría que ponerlo más atrás porque según la perspectiva cónica las cosas cuanto más para explicar bien que esto tiene una profundidad cuanto más cerca cerca es más grande suele estar más cerca de los bordes y lo que está detrás es tapado por lo que está delante este está aquí más abajo y se ve más grande aquí está lejísimos atrás chiquitín poco definido cuanto más lejos más pequeño más oculto menos más borroso incluso más cerca del centro o más arriba y ya con el tema de la composición pues este barco si lo pongo lo voy a poner un poquito más abajo para que se entienda que sí y así generamos la perspectiva lo que ocurre también es que como ahora estamos en la semana de la perspectiva no hago más que ver cosas de perspectiva en todos los cuadros a lo mejor en otro momento tú lo ves y ves un cuadro precioso lleno de texturas de colores y no tienes por qué hacer un estudio de la perspectiva en un cuadro de ese tipo una vez que has terminado tu boceto y tienes claro que vas a pintar en tu cuadro es el momento de trasladar ese boceto a la obra definitiva en el próximo vídeo veremos cómo gracias por vuestra atención y vuestro interés si te ha gustado suscríbete así sabrás cuando publico nuevos vídeos déjame en comentarios qué te ha parecido qué te interesa saber si hay algo que te ha gustado si hay algo que no también dímelo para ayudarme a mejorar y nada más hasta la próxima artistas si te ha gustado si te ha gustado si te ha gustado si te ha gustado